Bueno, muy buenas a todos equipos, soy Marius Obo de Link4Football y bueno, hoy empezamos con una nueva sección en el canal en la que, bueno, intentaremos traer a entrenadores, exfutbolistas, futbolistas, para que, bueno, para que nos comenten un poco sobre esto que tanto nos gusta, que es el fútbol y aprender todos un poco de todo. En este caso, pues bueno, hemos querido empezar esta sección con una persona que no solo nos va a enseñar mucho el fútbol por toda la experiencia que tiene, el palmarés, sino que también hemos elegido a esta persona y que le damos sobre todo muchas gracias por perder su tiempo con nosotros, que es Juan Carlos Unzube, que lo tenemos aquí en Zoom. Muy buenas Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Bueno, a ver, claro, en este caso, pues queremos decir que esta entrevista para nosotros es bastante especial en este sentido porque no solo nos une el tema del fútbol a Juan Carlos y a mi familia, sino que también, por desgracia, nos une otra cosa que es el ELA, que es una enfermedad degenerativa, que por desgracia, tanto la familia Sabou como la familia Unzube lo conocen de primera mano. En este caso, tanto nuestro padre, Marcel Sabou, que fue exfutbolista, que bueno, de hecho jugó también contra Unzube unas cuantas veces, padece ELA y por desgracia, pues Unzube también padece esta misma enfermedad. En este caso, pues por eso decimos que es una entrevista bastante especial debido a que nos va a enseñar mucho el fútbol y también queremos aprovechar esta entrevista para dar a conocer una enfermedad que, por desgracia, no está lo suficientemente dada a conocer, no hay diferentes aspectos investigados o no hay muchos fondos donde sacar para esta investigación y por lo tanto queremos eso, dar un golpe sobre la mesa, hablar un poco sobre este tema, sobre todo para la gente que nos sigue, que sepa lo que está sucediendo ahora, lo que le pasa a nuestra familia, tanto a la familia Unzube y a otras muchísimas familias en este mundo que padecen esta enfermedad. Y eso, os dejamos aquí los enlaces, aquí abajo en la descripción, para que entendáis un poco más esta enfermedad, que también si queréis aportar vuestro granito de arena, también os dejamos aquí los enlaces. Y bueno, aparte de eso, pues como decimos, vamos a empezar a hablar un poco de fútbol con Unzube, si eso, nos encantaría que participéis un poco en este caso, de que os dejamos aquí, como digo, los enlaces para que os deis cuenta de lo que va esta enfermedad y sobre todo para que nos ayudéis a que llegue a más gente. En este caso, bueno, que para empezar, para la gente que no lo conozca, pues Juan Carlos Unzube, vamos a hacer un pequeño resumen de su currículum, que no es corto, eh, no es corto. Bueno, Juan Carlos, dime si me equivoco cuando voy comentando, ¿vale? Yo creo que es mejor empezar de tu etapa como futbolista. Bueno, en este caso, Juan Carlos, pues bueno, juega de portero, que de hecho mucha gente nos pide vídeos de portero, Juan Carlos, eres el primero en todo, en la entrevista y en cosas de portero. Pues en este caso, Juan Carlos jugó en el Osasuna, en el Fútbol Club Barcelona, que si no me equivoco, conseguiste una Copa de Rey y una Recopa, ¿no? Así es, así es, pero sí es verdad que en esa época apenas jugué en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, bueno, pero lo tienes ahí, ¿eh? Lo tienes ahí, no todo el mundo puede jugar. Sí, es aporte mi granito de arena. Luego fuiste al Sevilla, donde estuviste siete añazos, ahí, que es el club donde estuviste más años, ¿no? Si no me equivoco. Así es, así es. Ahí. En el Tenerife, en el Real Oviedo, que fue rival del Sporting de toda la vida, en el Sporting jugó mi padre, así que bueno, tienen ahí los colores de Asturias, pero una rivalidad ahí entre equipos. Y luego te restigaste en el Osasuna. Volviste eso otra vez a casa, por lo que veo. Así es, así es. El comienzo y el final de mi etapa como futbolista fue en mi tierra, que fue una gran alegría, la verdad. No, no, la verdad que eso debe ser de lujo. Empezar y acabar tu carrera en tu ciudad, en donde te callaste, en todo, debe ser súper bonito. Pues sí, sí, es cierto, porque además, en mi caso, yo me había marchado al FC Barcelona con 21 años, con dos años de experiencia en el Osasuna, pero en los cuales tampoco vamos a latir. Había sido titular indiscutible. Yo al final conseguí la FC Barcelona, más allá de lo que hice con el FC Osasuna, con la selección. En aquella época era seleccionado siempre con la SU-21, a pesar de que no jugaba habitualmente. Y, bueno, pues me dio la posibilidad de que me firmase el FC Barcelona. Y la verdad es que durante toda mi carrera me apeteció siempre la posibilidad de volver a mi tierra, ya no solamente por volver a las raíces, sino también por poder disfrutar un poco con la gente de mi tierra, ¿no? Porque tenía la sensación de que me había llegado la oportunidad de salir, pues, siendo muy joven, sin haber podido disfrutar demasiados días del Sadar y de mi gente, ¿no? Va, qué bonito, qué bonito. La verdad que debe ser un lujazo. Bueno, así de primeras como profesional futbolístico, pues, ya tiene bastante, pero todavía queda, todavía queda, chicos. Ahora queda como entrenador. Bueno, si no me equivoco, estuviste de, bueno, empezaste de entrador de porteros con el Barcelona desde Rijkaard hasta 2003, ¿no? Y luego volviste. Sí, sí. Yo estuve de 2003 al 2010 como entrenador de porteros. Tuve mi primera experiencia en Soria como primer entrenador. Y el siguiente año volví a tu club Barcelona aún el último año de P. Guardiola, con el cual ya había trabajado los dos primeros. Y como entrenador de porteros. Bueno, aquel momento fue un poco la confirmación de que el puesto de entrenador de porteros, vamos a decir, por físico y también por mentalidad. En aquel momento tenía la sensación ya, o fue la confirmación, como os digo, de que quería hacer otro, pues, como después, así fue de segundo y de primero, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que también iba a comentar, que eso, empezaste luego ya en 2013, fuiste con Luis Enrique como segundo entrenador al Celta y luego volviste otra vez como segundo con Luis Enrique al Barcelona. Y bueno, en ese caso conseguisteis dos ligas, no, tres copas de rey y bueno, la liga de campeones. La verdad que bonitos años. Así es, bueno, he tenido la suerte de estar en el Fútbol Club Barcelona en los años más exitosos, ¿no? Donde pudimos conseguir, bueno, los dos tripletes que hay en el historial y uno como entrenador de porteros, otro como entrenador y el famoso sextete del año de P. Guardiola, que fue un año increíble, ¿no? No, no, eso debe ser increíble. La verdad que, como veis, chicos, equipo con Juan Carlos Unzué, ya llevamos un cacho de entrevista, pero es que solo para escuchar todo lo que nos está diciendo merece la pena, merece la pena. Porque tiene un palmarés que ya veis que no se queda corto. Así que, bueno, como primera pregunta, Juan Carlos, que bueno, ya hemos hablado un poco de eso, de tu currículum y tal, que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, como te he dicho en este canal, pues solo hemos tenido la posibilidad de hablar con jugadores o hablar sobre posiciones de jugador en el campo, de portero nada. Y a nosotros nos llama mucho la atención que, tanto como has sido tú, jugador ahora, bueno, en el pasado, y luego has sido entrenador, ¿cómo ha cambiado la posición de portero? ¿Ha cambiado mucho? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿O es otra cosa muy diferente? Bueno, yo ya viví un poco el tránsito, vamos a decir, de esa primera evolución en la época que yo era portero. Con la llegada, sobre todo, de Johan Cruyff en el año 88 al FC Barcelona, pero después en el fútbol español, ¿no? Ya no solamente para FC Barcelona, que evidentemente, pues por cómo implantó su idea Johan, por cómo consiguió ganar aquellas ligas, en la primera Copa de Europa ante la historia del FC Barcelona en el 92, vamos a decir que hubo una tendencia a entrenadores españoles, con más o con menos currículum, con más o menos experiencia, intentar jugar un poco, de una manera un poco más creativa, ¿no? Y más en relación al balón. Y esto conllevaba, pues, que el portero ya fuese, vamos a decir, no solamente ese jugador de campo que está ahí para parar la ocasión de que el rival te crea en un momento dado, o intentar, vamos a decir, que no se crea esa ocasión, sino también ser un jugador más de campo a la hora de iniciar el juego y de darle continuidad, ¿no? En aquellos años, es verdad que por la forma de jugar, por la forma de contrarrestar los equipos rivales al FC Barcelona, vamos a decir que no había una exigencia tan grande para el portero en cuanto a espacio y tiempo para poder decidir y solucionar cada situación del juego, pero sí es verdad que esto ocurrió y lo viví ya más contrarrestado. Aparte del 2008, sobre todo, yo cuando empezó Pedro Guardiola, realmente yo creo que se dio un cambio también en la forma de contrarrestar ese tipo de fútbol a los rivales, ¿no? Se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Yo creo que el fútbol en general ha evolucionado muchísimo. A vez hay en cualquier parte del campo menos tiempo y menos espacio en situaciones para poder solucionar tu situación con o sin balón. Y entonces, en este sector, todo se ha dificultado más. Yo os puedo asegurar que viendo algún partido de mi época y la de tu padre, como comentabas antes, hay sensaciones que es otro deporte, ¿no? Es otro deporte. Es fútbol, pero el ritmo es muchísimo más alto hoy y creo que hoy es mucho más difícil jugar al fútbol que lo que lo era en los años 90. Si nos vamos a mirar, como me preguntabas, el puesto del portero, yo te diría que posiblemente con los centrales de los equipos son las posiciones del campo que más han evolucionado. No nos olvidemos que en los años 90 hubo una serie de cambios de normas de juego que también, vamos a decir, con un poco la forma de jugar del portero, ¿no? Antes nos podían ceder la pelota en cualquier momento, la cogíamos dentro del área las veces que quisiéramos. Entonces, vamos a decir, era una pérdida de tiempo, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? Y yo creo que la ley que nos obligó un poco a que no pudiésemos retener el balón agilizó el juego y fue uno de los causantes de que el juego actualmente sea mucho más veloz, sea mucho más bonito de ver y, en definitiva, vuelvo a repetir, creo que hoy mucho más difícil y complicado de jugar en los años 90 y que incluso en el inicio del 2000. No, la verdad que lo que me cuenta, Juan Carlos, me llama mucho la atención eso de que, para ti, eso, lo que has vivido tú, piensas que el portero de los centrales son las dos posiciones, por decirlo así, que más han avanzado. En este caso, ¿en qué piensas que ha avanzado? Me refiero, ¿en el tema físico, el tema de balón, el tema táctico o todo un conjunto de cosas que han creado, por decirlo así, unas nuevas posiciones dentro de lo que ya era? Bueno, en general, sí, en general, yo creo que realmente ha evolucionado, como decía antes, en todas las posiciones, ¿no? Pero si caben estas, yo creo que un poco más, porque, bueno, se les ha exigido a los porteros y a los centrales, sobre todo, que hiciesen más o que controlasen o que fuesen capaces de ejecutar más diferentes momentos de juego, ¿no? En la época que yo empezaba, los centrales normalmente no se utilizaban primero para hacer un juego combinativo, para iniciar el juego desde atrás. Normalmente venían muchas veces los pivotes a quitarle la pelota de los pies a los centrales, ¿no? Cuando el rival daba esa opción, como hemos dicho antes. Y, en definitiva, lo que se les ha exigido a porteros y centrales es mejorar sus capacidades, y ya no solamente en calidad, sino en volumen. Porque ahora mismo, claro, los centrales, por ejemplo, y el portero, no es que solamente se les exija tener una buena capacidad técnico-táctica para poder, bueno, encontrar esa primera superioridad, para sacar el balón en mejores condiciones para que llegue a la fase de progresión-finalización, con más opciones de poder tener éxito la jugada, sino que cuando, vamos a decir, aparece la transición, ataque-defensa, en la mayoría de los equipos juegan muy cortos, juegan muy cerca de la portería rival, para intentar, vamos a decir, ser efectivos en esa presión tras pérdida. Y esto hace, claro, que los centrales y el portero tengan que jugar muy lejos de su portería, con el riesgo que se conlleva, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a decir, que una cosa está casada con la otra, ¿no? Al final, si tú juegas excesivamente lejos de los jugadores, vamos a decir, de ataque, esa presión tras pérdida no va a poder tener, y al final lo vas a tener tú posiblemente tan grande o mayor, ¿no? Si te vienen, vamos a decir, atacando una transición en seguridad de los rivales, ¿no? Entonces, la posibilidad de ser exitosos en esa presión tras pérdida viene dada por juntar al equipo lo máximo posible, ¿no? Incluido el portero que tiene que jugar a una distancia en relación a sus compañeros, a los rivales y a la pelota. Sí, me ha llamado mucho la atención eso, lo que me hablas de la presión tras pérdida, que claro, los equipos han pasado de jugar a un juego, por decirlo así, mal, de ser más directo a un juego más compacto, un juego combinativo, y como dices tú, han pasado de eso, de ir tocando y ya cuando se pierde, todo el equipo ya está compacto para presionar rápidamente. En este caso, piensas que casi todos los equipos están pasando a esta idea de juego, esta metodología que es del juego, están pasando del juego directo, típico, que es más típico del juego al que jugaba ese tuvo mi padre, a un juego mucho más combinativo. ¿Piensas que, por ejemplo, en este caso, Johan Cruyff, Pep Guardiola han tenido un punto de inflexión en la mayoría de entrenadores o estilos de juego actualmente, te digo? Bueno, yo creo que han condicionado mucho, evidentemente, ¿no? Porque al final, como todo en la vida, nos solemos fijar en el que gana, ¿no? Y si además el que gana lo hace de una manera, vamos a decir, estéticamente y bonita de ver, pues lo que está claro es que todos queremos imitarles, ¿no? Entonces, sí que ha habido una tendencia importante, pero lo bonito del fútbol es justamente que da la posibilidad de que cualquier idea bien trabajada de juego pueda dar al éxito. Entonces, tienen cabida, vamos a decir, no es que ahora solamente tengan cabida a los equipos que juegan de forma combinativa, no. Posiblemente, en la variedad, está el éxito, ¿no? Entonces, justamente yo lo que sí veo es, como te decía antes, un éxito en el aspecto condicional de los jugadores que ha hecho que pierdan el temor a cada vez, como consecuencia de ese juego combinativo de muchos equipos, a presionar alto en muchas fases del equipo, perdón, del partido, ¿no? Con la intención de que si somos capaces de robar a 20, 30 metros de la portería rival, tenemos más opciones con menos desgaste para hacer gol, ¿no? Evidentemente, corres unos riesgos, pero ahí está la capacidad de los entrenadores para definir un poco su idea, para ver las condiciones de sus jugadores y adaptarse y sacarles el máximo rendimiento a sus plantillas, ¿no? Entonces, yo creo que como consecuencia, vamos a decir, de ese juego combina la mejora de las capacidades condicionales técnico-tácticas de los jugadores en general en el mundo, lo que vemos es un fútbol cada vez, como te decía antes, más difícil de jugar, porque el espacio y el tiempo es muy pequeño. Puede ser que veamos ahora, y creo que la última tendencia, si vemos los ganadores en Europa, ¿no? Y en ligas importantes como Alemania e Inglaterra, el Liverpool y el Bayern de Muniz, ¿no? Son dos equipos que, vamos a decir, dominan muchos diferentes conceptos del juego y situaciones del juego. Entonces, son equipos que cuando tienen la pelota no te la regalan, no te la regalan, te van a hacer correr de un lado para otro, te pueden hacer daño por dentro y tienen profundidad también y amplitud para hacerte daño por fuera. Y a la vez son equipos que en un momento dado tienen que jugar con los hombres. Si tú eres valiente, vamos a decir, y saltas a esa presión alta, tienen, vamos a decir, jugadores con capacidades para también poder ser efectivo en ese juego un poco más directo. Entonces, yo creo que realmente ellos han tenido éxito porque han sido capaces de dominar mucha variabilidad de conceptos y momentos del juego y ser eficientes en cada uno de ellos. Entonces, esto para los rivales lo que te lleva es a tener más dificultad en de qué manera les voy a intentar contrarrestar. Eso, como te iba a decir, eso, que se están adaptando un poco también los entrenadores, los jugadores. En este caso, una cosa que siempre me llamó mucho la atención, porque claro, no he sido entrenador, no he tenido ni mucho menos la experiencia que tienes tú, y lo que me llama la atención es, ¿el entrenador se debe adaptar a los jugadores o el jugador al entrenador? Bueno, pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Yo, yo, vamos a decir, los jugadores son los únicos imprescindibles de este juego, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si son los imprescindibles hay que contar con ellos y hay que saber qué pueden dar o no. Pero aquí es cuando hay diferentes caminos, ¿no? Si evidentemente no hubiese habido ningún entrenador que creyese que puede hacer cosas diferentes y que sus jugadores tienen la capacidad de llevarlo a cabo, no hubiésemos visto toda esta evolución que hemos visto en el fútbol tan fantástica, ¿no? Entonces, vamos a decir que siempre hay un transgresor que decide hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso no suele ser fácil, porque es mucho más sencillo y yo soy uno de ellos, pues que he ido, vamos a decir, copiando más cosas de ellos, metiendo en la mochila de mi conocimiento las máximas experiencias posibles de todos los entrenadores que he tenido, pero he visto y he tenido la suerte de contar con algunos de ellos que han sido transgresores, que realmente han hecho cosas que nadie se atrevía a hacer, ¿no? Entonces, yo suelo decir también muchas veces que con las limitaciones que tenemos los entrenadores, porque normalmente los equipos, curiosamente, se parecen a los equipos de los buenos entrenadores, se parecen a la idea que quiere su entrenador. Y normalmente, exceptuando, como decíamos, un poco estos casos de Liverpool y ahora mismo Bayern de Muniz, normalmente suelen ser equipos que son muy buenos en algunos aspectos del juego. Yo creo que no hay nadie, incluso Liverpool, diría yo, y Bayern de Muniz, y hoy le leía, por ejemplo, al entrenador del Bayern de Muniz, respecto al partido que había contra el Sevilla, que había cosas que mejorar, que había que mejorar en campo rival, que había que ser más eficiente, que había que hacer más daño. Entonces, siempre hay algo para mejorar, ¿no? Y para intentar dominar de mayor manera, ¿no? Y, como decimos, complicarle la vida al rival siempre. Entonces, yo creo que, para contestarte a tu pregunta y no irme más por las ramas, es, vamos a decir que yo creo que la clave está en que el equipo que a ti te firma como entrenador, te firme sabiendo cuál es tu idea, más o menos, de juego, y si verdaderamente hay unos jugadores, o están en la plantilla, o pueden traer los jugadores que necesita el entrenador, perdón, para que esa idea de juego vaya adelante. Entonces, yo siempre digo, claro, al final, tú, es muy difícil como entrenador convencer a 25 personas de algo. Eso ya no es sencillo, vamos a decir, ¿no? Por todo lo que conlleva, y habría aquí otro programa para poder hablar, ¿no? Lo que es la gestión de un vestuario, ¿no? Pero el tema de la idea, ¿no? De convencerles de que esta idea, vosotros sois capaces de ejecutarla porque tenéis las capacidades, porque creo en ello y porque os lo vais a demostrar, eso ya es, vamos a decir, complicado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que sería mucho más complicado intentar como entrenador transmitir algo que tú no sientes. Entonces, yo creo que tiene que haber unos vínculos, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ni los entrenadores nos podemos olvidar de los jugadores que tienes y de sus capacidades, y ser muy observador para intentar sacar el máximo provecho de esas sinergias que muchas veces aparecen en el juego y con ciertos jugadores. Pero a la vez también, yo creo que los jugadores se tienen que convencer, y como entrenador les tienes que convencer, de que son capaces de hacer más cosas que posiblemente las que han hecho hasta ahora. Entonces, que no limitemos los entrenadores, vamos a decir, a los jugadores por nuestra falta de conocimiento, sino que seamos capaces de dominar a poder ser los máximos conceptos del juego y adaptarlos. Entonces, bueno, después aquí estamos hablando de fútbol en general. Después habría que, vamos a decir, vamos a difraccionar un poco en cómo se trabaja en un fútbol base, en cómo se trabaja en el fútbol profesional. En el fútbol profesional hay mucho menos tiempo, dependes mucho más de los resultados para poder mantenerte en el puesto y mejorar esa capacidad o ese estilo de juego. y esto suele ser más complicado. Pero sí es verdad que yo creo que es importante que en los clubs, en el fútbol base de los clubs, se puedan trabajar todos los aspectos y todos los momentos del juego con la variedad que hay como este fantástico que practicamos. Eso, que hablamos un poco de eso, de lo que habías comentado, del entrenador, que se va a adaptar dentro de lo que cabe, dentro de lo que tiene el equipo. Pero bueno, seguramente como entrenador tú tendrás algún estilo de juego favorito o algún estilo de juego preferido, en el sentido también de formación o de forma de aplicar ese estilo de juego que quieres aplicar tú. Sin duda, sin duda, claro. Al final, como te decía, no conozco a ningún entrenador que domine al 100% los conceptos del juego. Y sobre todo, vamos a decir que más que ese dominio teórico, yo creo que también en el fondo los entrenadores, el fútbol, el deporte que nosotros practicamos, tiene un handicap. Y hablamos siempre de que, para mí el fútbol, y lo ha dicho mucha gente, es tiempo y espacio. Pero es que vamos a decir que es tiempo también en cuanto volumen de tiempo que nosotros podemos entrenar. Entonces, claro, sí, claro, pero es que es un condicionante, yo creo que importante, porque yo he hecho a veces la pregunta, que difícilmente la vamos a poder contestar. Si nosotros pudiésemos entrenar, vamos a decir, en vez de hora y media de media, vamos a ponerle los equipos que están de domingo a domingo, vamos a poner una media de 90 minutos por sesión, pudiésemos entrenar en vez de 90 minutos 180, yo estoy seguro que la mayoría de los entrenadores, vamos a decir, que tendríamos un conocimiento mayor de los conceptos del juego. Pero en cierta manera, como tenemos esta limitación de tiempo para poder entrenar, al final yo creo que también, no sé si es una excusa o no sirve de excusa a los entrenadores como para definirnos más en un tipo de juego. Normalmente este tipo de juego suele estar relacionado con experiencias propias que tú has tenido, con entrenadores que tú has tenido y sobre todo los que te han marcado. Yo al final, siempre he dicho en mi carrera deportiva, yo he tenido la gran suerte de tener y de acompañar a entrenadores del máximo nivel, pero además con una particularidad, que entre algunos de ellos eran casi unos opuestos a otros. Entonces vamos a decir que esos te dan la posibilidad de tener el conocimiento más o menos de todos esos conceptos del juego, pero al final tú también como entrenador, te decides o vas hacia el que te llama más la atención, al que realmente te ha marcado más. Entonces hay muchas variables que definen un poco la idea que tiene el entrenador de manera de jugar. Y esa es la que intentamos transmitir, porque en el fondo, como te decía antes Mario, si ya es difícil transmitir algo a 25 jugadores y convencerles, es mucho más difícil si no crees en él, si no lo conoces, si realmente no sientes que esa es la mejor manera de poder jugar. A mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, el tema de la posición de portero, porque siempre pienso o creo, vaya, que la gente también lo piensa, que es una posición, por decirlo así, diferente a lo que vienen siendo las posiciones del fútbol. Me refiero a los niños, la mayoría de veces piensan en ser delanteros, meter goles, pero luego coge uno y dice no, yo quiero pararlas. Y también me llama la atención, aparte de eso, que es una posición, en mi opinión, solitaria. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que la posición o esa soledad del portero, yo creo, es más relacionada con los años, bueno, con el fútbol del pasado, vamos a decir, con los años 60, 70, 80, por no irme más atrás, ¿no? Donde, como decíamos antes, el portero, vamos a decir, lo que se dedicaba era a parar la ocasión que te generaba el rival, ¿no? Entonces, vamos a decir que tú estabas un poco desconectado del resto de, vamos a decir, de particularidades o de conceptos o de momentos del juego, ¿no? Es más, yo suelo recordar cuando, en mi primera época, ya como profesional, los porteros no hacían ni el saque de puerta. Ya. Sacaba un central. Entonces, fíjate, ¿no? Fíjate si era tan específico, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a decir, que el portero actual, el portero moderno, yo ya no lo definiría como un puesto, vamos a decir, tan diferente al resto. Porque es cierto que nosotros tenemos una ventaja y somos los únicos que podemos intervenir con las manos dentro de nuestra área, en relación a todos los demás jugadores, pero en el resto del juego, vamos a decir, estamos mucho más involucrados. Es más, yo creo que ahora mismo el portero de fútbol actual tiene que jugar en continua relación al equipo, en cuanto a posicionamiento. Entonces, porque, como he dicho antes, hay mucha variedad de situaciones y el hecho de que tú estés bien posicionado en cada momento del juego en relación a tus compañeros rivales y el balón, va a darte la posibilidad, en muchas ocasiones, quitarle al rival la posibilidad de generar una situación de gol. Porque tú estabas bien colocado a la espalda de esa línea defensiva que tú la tienes muy adelantada, el rival juega una pelota en largo y tú, por ejemplo, despejas esa pelota o le das continuidad al juego. Entonces, de una posibilidad de uno contra uno, en tu contra, en cualquier otro momento, vamos a decir, o si echamos unos años atrás el fútbol, hubiese sido uno contra uno, tú estás evitando esto. Entonces, vamos a decir que el portero está mucho más conectado con el juego que en el pasado. Entonces, vamos a decir, sí, somos ese jugador diferente del equipo, pero yo creo que en menor medida que en el fútbol en el pasado. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora, como lo explicaste, sí que me doy un poco más cuenta que también yo pienso que la gente lo puede comprender, de la manera que te he preguntado yo, pero claro, luego si especificas, dices tú, oye, que el fútbol avanza de esta manera y el portero al final, como dices tú, es un jugador necesario, es un jugador que te va a aportar en la posesión un jugador más para sacar el balón jugado. Y al final tiene que estar atento sí o sí, sí o sí. Así es, así es. Es más, yo te diría, Mario, yo te diría, Mario, que para finalizar con el portero, contestar esta pregunta, incluso vamos a decir que el portero, como hemos dicho antes, ha evolucionado muchísimo. Yo creo que es mucho más difícil porque tiene que dominar más aspectos del juego, pero también es cierto que hay una parte que yo creo que es una ventaja. Y es que debido, vamos a decir, a esa necesidad de estar bien siempre posicionado en relación al juego de tu equipo, a la posición de los rivales y a la posición de la pelota, tú no desconectas en el partido. Los porteros del pasado, vamos a decir, al final tenían mucho más complicado mantener la atención durante 90 minutos porque 85 posiblemente no intervenían y estaba alejado de su entorno. Entonces, ahora vamos a decir que esa exigencia, una parte de estar siempre bien posicionado y bien relacionado al juego, hace que tu capacidad de atención sea mucho mayor y creo que más sencilla. Más sencilla en el sentido de que es realmente conectar del juego. Y si lo haces, posiblemente vas a tener un problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final necesitas tanto, bueno, en este caso del portero que estamos hablando, mejorar tanto físicamente, técnicamente y tácticamente. Y bueno, el jugador y lo mismo. En este caso también, Juan Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué cualidades, ya va a ser una pregunta muy difícil, pero bueno, a ver si me la puedes intentar decir desde tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un jugador de fútbol para llegar a la élite? Ya sé que es una pregunta difícil, pero bueno, no sé, quiero ver tu punto de vista también. Sí, porque eso, como te digo, hay mucha gente que nos sigue, que es joven, tal, y que piensa en un futuro, en decir, ojalá llegue a esto, pero bueno, si hay algunas palabras que puedas decir tú, como exjugador y como entrenador. Yo, yo como, bueno, por hombre de experiencia ya, abuelo contando batallitas a los chicos. En mil batallas, ya. Eso es, eso, yo lo que sí les diría a esos chicos joven que pueden estar escuchando esta charla, es que primero que estén abiertos a mejorar continuamente, que no tengan miedo, que esto al final esto es un deporte, esto no es de vida o muerte, esto es, vamos a decir, nuestro hobby cuando empezamos desde chicos y tener que la sensación no desaparezca, incluso cuando llegamos a ser algunos profesionales, si se da el caso. Pero mientras no se dé esa situación, que realmente, que sean, que crean en ellos, en su capacidad de mejorar, en escuchar a los entrenadores, en intentar cada día ser un poquito mejor. A partir de ahí, va a haber, mira, lo que ya no es el fútbol, es la vida. La vida tiene momentos fantásticos y tiene momentos difíciles y eso mismo pasa en el fútbol. La gente a veces nos tiene idealizada y cree que los que hemos llegado a primer nivel, pues yo me, perdona, yo me considero un privilegiado de haber hecho de mi hobby mi profesión, de haber podido disfrutar todos los años que he disfrutado, pero vamos a decir, la gente yo creo que a veces nos tiene idealizados y creen que todo es un camino de rosas para un profesional de cualquier deporte, en este caso para los futbolistas. Y yo les digo a esos chicos jóvenes que yo he tenido muchos momentos de frustración, muchos momentos de sentirme derrotado, ¿entiendes? Tras una pérdida, tras un mal día, pero uno se va haciendo cada vez más fuerte a través de superar esos momentos difíciles. O sea, que no sientan que realmente son menos que otro o eso que están sintiendo ellos no lo han sentido los demás. Te podría decir, estoy seguro que si le preguntas al número uno del mundo de cualquier deporte, te dirá lo mismo que te estoy diciendo yo. Entonces, que no tengan problema. Y si un día sienten que ese problema no lo están exteriorizando y les está haciendo daño internamente, que encuentren una persona de confianza para mostrar cuál es tu problema, cuál es tu debilidad, para que te puedan echar una mano y sobre todo para que tú en un momento dado incluso sientas alivio solamente de contárselo a otra persona. Os lo puedo decir por experiencia, que ayuda muchísimo y que es imprescindible para poder mejorar. Entonces, al fin y al cabo, vuelvo a repetir, esto es un deporte, esto es un hobby, que intenten disfrutar lo máximo posible porque si son capaces de disfrutar van a dar su mejor nivel o van a estar más cerca de dar su mejor nivel. Y en definitiva, que la vida está llena de dificultades, pero justamente eso es lo que le da sentido y eso es lo que nos hace, en el fondo, valorarla mucho más. Que en momentos de dificultad seamos capaces de sobrellevarlo, de superarlo y de volver a ponernos otra vez en frente del rival, en frente de una pelota, en frente del reto que tengamos por delante. Pues Juan Carlos, a mí me ha encantado esto que acabas de decir, me ha gustado mucho como lo has explicado, sinceramente, me ha encantado. Yo creo que pienso que va a dar mucho que pensar a la gente que nos va a ver porque es eso, es lo que dices tú, que la vida tiene sus dificultades y eso es lo que lo hace especial al final. Tienes que aprovechar eso, disfrutar y aunque haya dificultades, también lo que dices tú, hay que saber que tienes que luchar contra ellas y eso te va a hacer mucho mejor. Lo que comentamos, al final acabamos de hablar de que cuál puede ser la mejor cualidad para llegar a la élite. Pues yo creo que en resumidas cuentas lo que hemos hablado, ante las adversidades, trabajar, luchar y, en este caso, entrenar. Y ya no solamente en mi época como joven, como adolescente, vi jugadores con unas capacidades impresionantes para jugar a fútbol, pero desgraciadamente algunos de ellos o muchos de ellos no llegaron porque no basta solamente con tener unas buenas capacidades. Incluso les diría yo, no es que tú dependas solamente de tu capacidad mental y tu capacidad, vamos a decir, técnico-física. Después, vamos a decir, esto no deja de ser un juego y a veces la suerte también aparece en algunos momentos. Y entonces, es verdad, yo creo en la suerte porque ahí está y esto es un juego, pero también es verdad que el tiempo me ha dado una lección y es que lo leí una vez de un golfista, este no era futbolista, que le decían que, la gente le decía que qué suerte tienes cuando saca una pelota de la arena del bánker y la metía directa en el hoyo. Y entonces él contestó y dices, mira, es verdad, me he dado cuenta que tengo suerte, pero ¿sabéis qué pasa también? Me he dado cuenta que contra más entreno, más suerte tengo. ¿Me entiendes? Entonces, al final es esto, ¿no? Es no pararte ante la dificultad y hay que trabajar. Y después, bueno, que en un momento dado puede ser que en ese puesto por el entrenador, pues vamos a decir, no estés jugando habitualmente. Yo creo que el hecho de que uno no juegue, vamos a decir, en un momento dado, no tiene que ser algo trascendente. Si evidentemente tú continuamente estás sin jugar, pues igual es mejor ir a otro sitio donde realmente, bueno, pues encuentres tu espacio y puedas desarrollar también toda tu capacidad, ¿no? Pero bueno, si algo hay en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier país, es equipos de fútbol, ¿no? Entonces, es encontrar tu sitio. Y muchas veces, yo también le diría a esos chicos jóvenes que lo que puede parecer en un momento dado un paso atrás y tenemos unos cuantos profesionales que se ha ocurrido, vamos a decir, por ejemplo, yo recuerdo de aquí, de Jordi Alba, por ejemplo. Jordi Alba, a los 14, 15 años, salió del FC Barcelona porque no tenía, en aquel momento, parece ser el nivel, si físico, por lo que fuese, él realmente salió del FC Barcelona y entonces él, en vez de verlo como un paso atrás, realmente siguió su carrera y encontró otro espacio y otro sitio donde realmente poder mejorar. Curiosamente, al cabo de unos años, estaba de vuelta en el FC Barcelona como lateral indiscutible, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto ocurre muchas veces en los fútbol base y sobre todo en los fútbol base de los equipos importantes de cada región. Ahí estoy seguro que si echamos un vistazo al Sporting, al Oviedo, lo vais a ver en unas cuantas situaciones. Jugadores que en un momento dado, bueno, pues no tienen cabida, vamos a decir, en ese sitio, en ese momento. Pero eso no quiere decir que tienes que dejar, que no valgas, que tengas que dejar el fútbol. Para nada, ¿no? Hay que seguir. Y después, permíteme con esto a cabo, Mario, que ahí depende mucho y es muy importante que los padres ayuden. Y a veces ayudar no es decirle a su hijo lo que él quiere escuchar, sino obviamente, bueno, pues entenderle también, ver qué está ocurriendo, echarle una mano y evidentemente que sea capaz de convivir con las dificultades y ser capaz de superarlo, ¿no? Nada, me ha gustado. Yo creo que con esto, Juan Carlos, yo creo que podemos finalizar porque la verdad que me ha gustado mucho este final porque hemos hablado de eso, de que al final, vale, tienes que ser muy bueno en muchos aspectos, pero al final es lo que hablamos. Existe el azar, pero el azar también, si haces determinadas cosas, aumentan las probabilidades de conseguir algo. Si no estás al pie del cañón por erosión, al final hay que estar siempre dándole, dándole, claramente puede pasar o no puede pasar. Pero si podemos aumentar esas probabilidades, vamos a intentar aumentarlas. Así que, la verdad, muchas gracias, Juan Carlos, por el momento que nos has dado. Como digo, yo creo que hemos aprendido de muchísimas cosas contigo y si ojalá quieres volver otra vez aquí a charlar, yo creo que la gente de nuestro canal estará super feliz, super feliz porque la verdad que me ha encantado la charla. Yo creo que a la gente le va a gustar también mucho y eso, como digo, chicos, también darle las gracias vosotros a Juan Carlos porque la verdad que, como digo, está haciendo un esfuerzo muy grande en este sentido. Lo que he dicho, Juan Carlos y mi padre, pues, padecen una enfermedad, la de Lela, en este caso, que es una enfermedad degenerativa, que por desgracia, pues, no tiene cura. Vamos a hablar en plata, vamos a hablar en plata, porque hay que hablarlo directamente así. Y las cosas como son, está haciendo una labor buenísima de divulgación por esta enfermedad, está dando la cara en todo momento y por eso os digo que si podéis acercaros a los enlaces que os vamos a dejar por aquí, incluso aportar vuestro granito de arena, pues, sería fantástico porque, como digo, ahora mismo, Juan Carlos está haciendo una labor buenísima y vamos a intentar que se mueva esto lo mejor posible porque la verdad que tanto a Juan Carlos como a mí, como a mi familia, sería algo fantástico. Ojalá que así sea, Mario, que consigamos que la gente, por lo menos de momento, esté informada, que se sensibilice y después, al final, y respecto a la última pregunta que he contestado, que, vamos a decir, después puedes llegar a ser un jugador profesional, pero lo que te vas a sentir, vamos a decir, es muy orgulloso de lo que has hecho, depende de lo que hayas hecho. Entonces, si realmente tú te has entregado, tú has hecho todo lo posible, seguro que la satisfacción la vas a tener y la vida, además, vamos a decir, no es solo ser futbolista, por mucho que sea nuestro sueño cuando somos chicos de muchos chicos, de muchas personas, de muchas chicas, sino que, al final, hay muchas posibilidades de disfrutar de esta vida. Y si lo hacemos con sensación de que hemos, en cada momento, hemos disfrutado el máximo y hemos puesto todo por nuestra parte para poder conseguirlo, no hay nada que reprocharse. seguir y aparecer a otro camino, seguro, abierto. Exactamente. A mí me gusta esa idea, que lo veo yo, que no solo tener el objetivo aquí presente de, oh, quiero llegar a esto en mi vida, sino que también hay que disfrutar el camino, que yo pienso que es algo muy importante y con lo que no solo es fantástico, ojalá todo el mundo pudiese llegar a ser futbolista, pero las cosas como son, es muy difícil. Pero durante el camino, tanto para ser futbolista como para hacer cualquier otra cosa, vas aprendiendo muchas cosas que, al final, yo pienso que los valores que te enseña el fútbol, el esfuerzo, el compañerismo y diferentes cosas, eso te va a quedar para toda la vida. Aunque no seas futbolista, que ojalá, porque las cosas como son vivir del fútbol, de tu hobby, sería fantástico para todo el mundo, pero también nos tenemos que llevar ese camino de aprendizaje, de muchísimas cosas, que seguramente que si no hubiésemos hecho el fútbol, el atletismo o algún otro deporte o lo que sea, seguramente no lo hubiésemos conseguido. Así es, así es. Totalmente de acuerdo, Mario. Pues bueno, Juan Carlos, yo ya te dejo de molestar, te dejo tranquilo, yo me voy contento de esta entrevista y seguramente los chicos del equipo y del canal estén súper contentos de haberte escuchado. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya me contaréis si en alguna otra ocasión queréis que volvamos a charlar de fútbol. Ha sido mi pasión, es mi pasión y no tendré ningún problema. Además, viniendo de donde viene, la divulgación que desde hace un tiempo tenemos, ya no solamente por haber sido futbolistas tu padre y yo, sino también por tener la misma enfermedad, pues de esto se trata, de trabajar en equipo y echarnos una mano los unos a los otros. Muchas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí. Pues muchas gracias, Juan Carlos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!